No, esta noche amor ya no, no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi Y en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo te encuentro Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Su noche duele y llega el día Y ese día vendrá Yo, que aún pensaba que eras algo especial Pero la vida me ha enseñado un poco más En torno a ti nos gira todo como siempre A ver, vamos todos, vamos Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo no se ha parado ni un momento Tu noche muere y llega el día Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá Muchas gracias